Este es el nuevo Chang'an Uni Z, el cuarto modelo de la serie Uni de Chang'an. Se posiciona como un sub de clase A. Se lanzaron un total de tres configuraciones, con precios relativamente económicos en China. Vale la pena señalar que, como primer producto de la nueva plataforma de energía Blue Ale, Chang'an Uni Z tiene modos híbridos enchufables duales y de alcance extendido. Este también es un paso importante en la implementación de Sangri la de Chang'an Automóvil y su nueva estrategia energética. Su principal punto fuerte radica en el sistema energético, donde se encuentran una serie de tecnologías innovadoras, que se utilizan por primera vez en la serie Uni de Chang'an, combinado con ricas autoconfiguraciones, lo que lo hace altamente rentable en general. En cuanto al exterior, el Chang'an Uni Z, continúa el lenguaje de China. Este es un modelo de diseño versátil de la familia Uni, con una parrilla sin bordes, con un diseño de matriz de puntos parametrizado. Esto mejora la amplitud visual del frontal y al mismo tiempo crea una sensación más fuerte de futurismo y tecnología. Los faros delanteros utilizan iluminación LED con un estilo fluido y nítido, lo que le da a todo el vehículo una apariencia más ágil. En el perfil lateral, del Chang'an Uni Z, adopta el popular diseño de línea de techo inclinada, mientras que la línea de cintura lateral abandona el diseño tradicional de superficie curva única por una superficie curva secundaria con diseños de corte lineal en la superficie inferior, dándole una apariencia más robusta. Y postura deportiva. En términos de dimensiones, el nuevo Chang'an Uni Z, mide, 4.730 milímetros de largo, 1.890 milímetros de ancho y 1.660 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.795 milímetros. La parte trasera adopta un diseño de luces trasera de tipo barra con un alerón trasero mecánico, lo que realza las cualidades juveniles y tecnológicas del vehículo. Las luces traseras presentan un popular diseño de estilo integral con contornos nítidos de la fuente, de luz y formas internas divergentes, que exudan un fuerte sentido de deportividad tecnológica. Recordemos que la parte delantera del Chang'an Uni Z, integra a la perfección los faros LED en ambos lados con la parrilla sin bordes. Los faros constan de 94 bombillas LED y presentan un estilo fluido y nítido, que mejora la agilidad y la apariencia dinámica del vehículo. La conducción inteligente se, implementa en un solo paso, y todas las series están equipadas con asistencia de nivel L2 de serie. Además de jugar con el sistema híbrido, Chang'an Uni Z también es muy sincero en su configuración tecnológica. Hoy en día, si vendes un vehículo de nueva energía pero no ofreces conducción asistida, la gente no terminará en serio. Por lo tanto, aunque el precio inicial es inferior, Chang'an Uni Z también apretó los dientes y equipó toda la serie con sistemas de conducción asistida de nivel L2 de serie, sin distinguir entre configuraciones altas y bajas. Este sistema de conducción inteligente puede realizar 11 funciones de seguridad activa, como crucero adaptativo integrado, advertencia de colisión frontal, advertencia de cambio de carril, etc., que básicamente pueden liberar sus manos y pies a altas velocidades. Al mismo tiempo, el sistema de estacionamiento automático APA 6.0 también admite la aplicación móvil para admitir la función de recogida remota dentro de los 200 metros, lo que hace que sea más conveniente usar el automóvil en centros comerciales y supermercados. Vale la pena mencionar que la cabina inteligente Uni Z de Chang'an también está equipada con el primer sistema de reconocimiento facial FASEY 3.0 de la industria. Al reconocer información facial, puede vincular funciones como el desbloqueo del vehículo, el arranque y el saludo del asiento para lograr una experiencia conveniente sin ninguna sensación de partida. En cuanto al interior, el Chang'an Uni Z, presenta un diseño de cabina envolvente integrado, que irradia una atmósfera lujosa y tecnológica. De particular interés es la pantalla de control central flotante de gran tamaño, complementada con un diseño de información jerárquico, que añade diversión más inteligente a la interacción hombre-máquina. Además, la consola central, el apoyabrazos y los paneles de las puertas laterales están envueltos en cuero suave, creando un ambiente interior de alta calidad. En la consola central del Chang'an, Uni Z, cerca del parabrisas delantero, hay un componente con forma de acorazado y que emite una luz similar a un reactor nuclear. Este componente es una luz ambiental completamente nueva que puede interactuar con el estado de conducción del vehículo, brindando a los usuarios una experiencia de conducción inmersiva con tecnología futurista. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El nuevo sistema Blue Ale, un motor híbrido especial, equipado con Chang'an Uniceta, adopta una serie de tecnologías líderes en la industria. Por ejemplo, la relación carrera-diámetro de 1,45, el encendido de alta energía y la alta relación de compresión de 16,1, combinados con un diseño de baja fricción y otras tecnologías, permiten que este motor alcance una eficiencia térmica del 43,31%. El motor tiene una potencia máxima de 98 caballos de fuerza, y, un par máximo de 125 Nm de torque, se combina con una transmisión continuamente variable. En condiciones de funcionamiento WLTC, el consumo de combustible del Chang'an Uniceta es de 5,15 litros por cada 100 kilómetros, lo que supone un rendimiento excelente. Por supuesto, los nuevos modelos energéticos no pueden depender únicamente de los motores, por lo que Chang'an Uniceta también ha trabajado mucho. En la propulsión eléctrica, adopta la primera tecnología de motor híbrido eléctrico de 10 capas Airpin de alambre plano refrigerado por aceite del mundo. En comparación con los motores de 6 u 8 capas comúnmente utilizados en la industria, la tecnología de alambre plano tipo horquilla de 10 capas mejora efectivamente la utilización del material y la eficiencia del motor al aumentar el número de capas del motor. Esto hace que la potencia máxima de este motor de accionamiento alcance los 215 caballos de fuerza, y el par máximo sea de 330 Nm de torque. En cuanto a las baterías, el Chang'an Uniceta está equipado con la batería especial híbrida Golden Bell de Chang'an. Una nueva tecnología incluso en un ambiente de temperatura extremadamente baja de menos 30 grados bajo cero, a través de, la avanzada tecnología de calentamiento por pulsos de micronúcleos, la temperatura de la batería aún se puede aumentar hasta 4 grados por minuto, la potencia aumenta en un 50% y, el tiempo de carga se reduce en un 15%. Esta tecnología permite a los usuarios de zonas extremadamente frías, utilizar sus coches con confianza. Está equipado con un paquete de baterías de fosfato de hierro y litio de, 18,4 kWh de capacidad, que ofrece una autonomía eléctrica pura de 125 km en condiciones CLTC. Además, el coche admite carga rápida, capaz de cargar del 30% al 80% en tan solo 30 minutos. Como logra Chang'an Uniceta la hibridación enchufable y el alcance extendido. El sistema de control inteligente de alta gama y en desarrollado independientemente por Chang'an. Este sistema que aplica el, algoritmo EGMS para lograr la experiencia dual absolutamente nueva de híbrido enchufable y rango extendido. ¿De qué sirve esto? Por ejemplo, cuando conducimos en ciudad, podemos forzar el modo de autonomía extendida para proporcionar comodidad de conducción puramente eléctrica y cuando conducimos a alta velocidad, podemos cambiar al modo enchufable, con un solo clic. Modo híbrido para lidiar, fácilmente con la ansiedad por la duración de la batería. Los dos modelos aprenden de las fortalezas del otro y se complementan con las debilidades del otro. Y la poderosa combinación es verdaderamente un genio híbrido. Modo híbrido para la duración de la batería. Como el primer modelo producido en la nueva plataforma de energía Blue Wallet y un salto adelante en la serie Uni, Chang'e Unizeta confía en su exclusivo híbrido enchufable y su forma de energía de rango extendido y configuraciones inteligentes estándar para todas las series que muestran sus fuertes fortalezas en inteligencia y desarrollo y sus ventajas en un precio, que en China comienza en unos, 16.565 dólares, para los recién llegados. Si está considerando comprar un subhíbrido compacto, Chang'e Unizeta puede considerarse como una nueva opción de viaje ya sea solo o en familia.